Si hermanos y amigos, el evento más extraordinario que jamás ha acontecido, está a punto de suceder, es algo tan sobrenatural, que mucha gente cuando oye hablar de esto no lo pueden creer. Pero nosotros los creyentes si lo creemos, porque está en la Biblia, y estamos seguros. Que es un evento inminente. Que es un evento inminente. Todo está cumplido. Everything is accomplished. All signs in the Bible point to it. And that extraordinary event will soon occur. ¿De qué estamos hablando? What are we talking about? We're talking about the rapture of the church. Blessed be His name. Praise God. cuando Dios me llamó a predicar este Evangelio recuerdo que me despertó de madrugada cuando yo desperté la mano del Señor estaba agarrando esta mano izquierda a mí me apretaba esa mano con firmeza era una mano de hombre me pedí una gloria que inundaba todo mi cuerpo yo recuerdo que él comenzó a hablarme en voz audible me decía profecía, profecía, profecía docenas de veces repitió esa palabra cuando terminó de hablarme yo levanté la otra mano en alto y alababa al Señor y ahí descendió el Espíritu Santo y me llenó corría como corrientes de 220 voltios por todo mi cuerpo y el fuego de Dios fluía por todo mi ser nunca olvido que al otro día mientras yo oraba y daba gracias a Dios por la experiencia sentía que el Espíritu de Dios corría todo el tiempo por esta mano y yo pensé, bueno, es natural si anoche el Señor me agarró esa mano con su diestra pero pasó una semana y esa bendición seguía en esa mano y pasó un mes y la bendición seguía ahí y pasó un año y la bendición seguía ahí y han pasado 28 años y ahí está benditos a Dios todo minuto de mi día yo siento esa corriente corriendo por esa mano sin cesar ahora mismo mientras predico siento esa corriente que fluye pero Dios demostró que era una señal que Él dejaba ahí para que yo no olvidara el llamado principal de mi ministerio predicar la venida del Señor especialmente el mensaje del rapto de la iglesia por eso en esta noche estoy predicando el mensaje más importante que jamás Dios me ha dado el arrebatamiento del pueblo de Dios 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 esto va a estar bien malo cuando escuches el mensaje vas a ver lo trágico que va a estar aquí abajo porque Dios va a levantar su pueblo y se lo va a llevar para arriba lo va a hacer para librarnos de los juicios que vienen los juicios más terribles que jamás se han visto van a caer en breve sobre esta tierra el clamor de esta tierra invita delante de Dios Dios no puede resistir más el pecado su justicia demanda juicio y los juicios están a punto de caer como nunca se han visto ni se verán jamás pero antes de que los juicios caigan Él cumplirá lo que nos ha prometido pero antes de que los juicios caigan Él cumplirá lo que nos ha prometido Él nos prometió que los que guarden su palabra serán librados ¿cómo nos va a librar? ¿cómo nos va a librar? no tiene nada más que una alternativa Él solo tiene una alternativa sacarnos de esta tierra y llevarnos para el fe y no se les dio take us out of here and take us to the heavenly kingdom this is God in the spirit powerful Jesus ¿dónde habla la Biblia de ser de él también? where does the Bible speak about that catching away? 1 Thessalonicense capítulo 4 verso 16 la Biblia dice así dada la señal el propio Señor descenderá del cielo a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios fíjese que va a sonar la trompeta un arcángel va a gritar con voz de mango y Jesús va a dejar su posición a la vieja del Padre y va a descender hacia la tierra and he's going to come down towards the earth fíjese que él va a atender personalmente este evento tan importante notice that he's going to personally take charge of this event personalmente va a atender el arrebatamiento de su pueblo y cuando él comienza a descender when he comes down or starts on his way down sucede algo extraordinario dice los muertos en Cristo resucitarán primero we are told that dead in Christ will raise up first aleluya el que está aquí oiga con cuidado solamente se van a levantar los muertos en Cristo you that are here listen carefully only the dead in Christ are going to rise first los que murieron en pecado se quedan donde están those that died in sin will stay where they're at estos se levantarán en la segunda resurrección para el juicio final they will resurrect at the second resurrection the last resurrection for final judgment por lo tanto lo que están aquí asegúrese que si se va a morir en estos días no se muera sin Cristo so if you're here tonight and you're planning to die during these days make sure you die in Christ asegúrese de tener al Salvador make sure you know the Savior todo el que viene a Él Él no lo echa afuera no one that comes to Him He casts away el que se muere perdido porque quiere and you die lost in sin because you chose to porque usted tiene un poderoso Salvador Él dio su vida por usted derramó sangre por usted murió en su lugar pagó el preso total de nuestros pecados recibelo en esta noche recibelo en esta noche sálvese prepárese para que vuele también en el rapto que viene pero fíjense que en ese movimiento del rapto lo primero que ocurre es la primera resurrección Cristo desciende y los muertos en Cristo se levantan Pablo se levantará Pedro se levantará María se levantará Magdalena se levantará Esteban y Felipe se levantarán y todos los que usted yo conocemos que han muerto en Cristo se levanta antes de los muertos se levantará all those that you and I know will also rise up praise the Lord bendito sea Dios fíjense que eso parece imposible e increíble notice that seems impossible and unbelievable todos esos que murieron en Cristo están en espíritu en el paraíso all those that died in Christ are in spirit form in paradise más allá de las estrellas más lejanas way beyond the most distant stars allá están en descanso they're at rest sus ministerios terminaron the ministries are over su trabajo aquí abajo terminó the earthly work is done están esperando la primera resurrección they're just waiting they're just waiting around for the first resurrection no invoque a Pedro don't pray to Peter no invoque a Juan don't pray to John no invoque a María don't pray to Mary no te pueden oír they can't hear you están más allá de las estrellas they're turning up about the stars hay Samaria sálvara there's no God in this place no hay teléfono que el que hace allá arriba they're not many telephones that get up there but there's somebody that's here there's someone that is there there's someone that's out there and he's over here and he's up here and here is present it's Jesus Christ he's here through the Holy Ghost he's moving in this way he's here to save he's here to heal 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 he heals spiritual sickness lava con sangre al pecador he washes away with his blood sin he's the one that's glory to God if you're here understand this and don't get angry it means the Lord loves you if you pray to any other creature instead of praying to the creator who is blessed forever no importa la criatura que te invoques si invoca a una criatura en vez de Jesucristo any creature you pray to if you choose somebody else other than Christ usted está cometiendo alta traición contra Dios you're committing a high betrayal against God ¿por qué hay un solo Dios? because there's only one God y ha puesto todo su poder sobre Cristo Jesús and he's put all his power upon his Son Jesus Christ glory be to God you want to go in the rapture you better come to Christ you want to escape condemnation you've got to come to Christ listen clearly el mensaje más elemental de la Biblia es el que dice solo Cristo selva it is the basic elementary doctrine in the Bible it says only Jesus glory a su nombre glory to his name y cuando suene esa trompeta ese Cristo descenderá a buscar su pueblo a la tierra that Christ will descend to get his people from earth pero mientras él desciende but while he's coming down todos los espíritus de los que murieron en Cristo que están en el paraíso all the spirits of those that died with him that are in paradise son descendidos a los sepulcros they also come down to the sepulcros y ahí el Espíritu Santo en un segundo and the Holy Spirit in one second los resucita causes them to resurrect les pone cuerpo nuevo they give them new bodies cuerpo de gloria bodies of glory y en ese cuerpo se levantan and in that body they rise up pasan a través de los sepulcros they go through the tombstones hacia lo alto a unirse con Jesús que desciende del cielo to join with Jesus Christ who is coming down from heaven gloria hacia Dios gloria hacia Dios pero lo más importante de esto para nosotros porque nosotros no hemos muerto todavía porque nosotros no hemos muerto todavía y los que están en Cristo están vivos dos veces y los que no están en Cristo están vivos físicamente pero están muertos espiritualmente todo el que comete pecado está muerto en el pecado no se ponga triste ni se atribule el resucitador está aquí y te ama y te ama y te quiere levantar en esta noche y te quiere levantar y te quiere dar vida solo Él tiene la vida para dar solo Él tiene la vida para dar dice la Biblia que cuando los muertos en Cristo se levantan simultáneamente los creyentes en Cristo los vivientes en Cristo se levantan también y arrebatados en nubes y se suben hacia lo alto para encontrarse en el aire con el Señor para encontrarse en el aire con el Señor ¿cuántos se van? levanten la mano y digan yo, yo gloria a Dios aleluya ahora hay algo muy importante sobre este arrebatamiento que muestra el apóstol Pablo 1 Corintios 15, 51 1 Corintios 15, 51 y el apóstol Pablo dice, os digo un misterio que no todos moriremos pero si todos seremos transformados but we shall all be changed y el apóstol Pablo dice and the apostle Paul says en un instante in a moment en un cerrar y abrir de ojos in the twinkling of an eye opening and closing of an eye sonará la trompeta a trompetal sound y nosotros seremos transformados and we shall all be changed dice que eso es natural notice that's natural en este cuerpo todo se va a poder levantar you can go anywhere in this body salte y prueba a ver si se puede elevar en este cuerpo jump up and see if you're going anywhere in this body the law of gravity is going to drag you back down en este cuerpo no se puede sentar en una nube in this body you can't sit on a cloud si se sienta en una nube con este cuerpo se hunde más ligero no se sentó if you sit on a cloud in this body you're going to sink faster than you sat down pero este cuerpo va a ser transformado and this body is going to be transformed el apóstol Pablo dice que esto corruptible será transformado en incorruptibilidad y esto mortal transformado en inmortalidad en el filipense capítulo 3 verso 21 dice algo más lindo de hoy dice que Cristo viene y viene a transformar el cuerpo de la humillación nuestra este cuerpo de humillación este cuerpo de debilidad este cuerpo que estornuda este cuerpo que tose cuando no conviene este cuerpo que resbala y se cae y nos hace pasar una vergüenza en cualquier momento este cuerpo que sepa a veces este cuerpo mortal lo va a transformar en un cuerpo semejante al de la gloria de él they're going to change it into a body similar to his glorious body gloria a Dios gloria a Dios ¿cuánto va a recibir esa maravilla? ¿cómo van a recibir esa maravilla? un cuerpo igualito al de Jesús a body just like Jesús idéntico al de Jesús idéntico al de Jesús dice que Jesús dijo eso en su ministerio terrenal que los discípulos serían sentidos semejantes a él eso culminará cuando suena la trompeta y volvemos transformados hay alguien aquí abajo que lo ofrezca más pero si nadie lo ofrece tanto como Jesús venganse con Cristo en esta noche échele mano a Jesús en esta noche agarre al Salvador en esta noche comienza a caminar con él el evangelio no es religión el evangelio no es religión la religión está harta a la tierra la tierra es parte de religión mas de mil religiones aquí abajo ahora mismo hay más de mil religiones aquí abajo ahora mismo y medio se le va a esperar cada día y el verdadero es más que ver y BP y el mundo es más que hay más que ver y el mundo es más cerca de nunca pero esto es un caminar con Jesús pero esto es un caminar con Jesús esto es andar con el Salvador esto es un caminar con el Salvador esto es un amor con Jesús este es el primer amor con Jesús ¡Galábalo que él vive! ¡Me hice mi líder! ¡Sama la Diosa! ¡Bendito sea su nombre! Ese es el rapto de la iglesia. ¡Mueve la trompeta! ¡Y en un segundo! En lo que usted cierra y abre los ojos. Este cuerpo mortal queda transformado en un cuerpo igualito al de Jesucristo. Este cuerpo mortal es transformado en un cuerpo igualito al de Jesucristo. Hay que pensar que algunos evangélicos no creen ni en que Dios ha dado un dolor de cabeza. Y cuando usted piensa que algunos evangélicos no creen que Dios puede curar un dolor de cabeza. ¿Cuándo se van a levantar en el rapto? ¿Cuándo se van a levantar en el rapto? Que tienen que tener fe para creer que le van a cambiar este cuerpo completo en un cuerpo inmortal. Y en un segundo. ¿Cuándo tienen ese Dios? ¿Cuándo tienen ese Dios? ¿Cuándo tienen ese Dios? ¿Cuándo tienen ese Dios? ¡Alamándose a su nombre! ¡Praise a su nombre! ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! Va a ser una escena realmente maravillosa. ¡It's really going to be a marvelous scene! Cuando usted sienta que los pies se levantan de la tierra. Cuando usted sienta que los pies se levantan de la tierra. Y cuando mire y vea que tiene un cuerpo nuevo. Cuando usted mira y vea que tiene un cuerpo nuevo. Y aparezcan esas nubes blancas como copos en nieve. Y nos reciban. Y en esa nube sigamos subiendo. Y nos reciban. Dice a los lados y va a millones de aleluyas en nubes subiendo y gritando. ¡Gloria a Dios! Cuando usted ve todo el mundo y ve a miles de aleluya. ¡People shouting back at the glory to God! ¡Millares gritando ¡Jaleluya! ¡Haz is going up with something! ¡Jaleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Glase be God! Me parece ver que algunos de la alegría nos pararemos en las nubes. I can imagine that out of excitement someone else will stand up on the cloud. Y saludaremos a los hermanos. We start waiting for the camera. Y gritaremos a toda la voz. And shout out for all our boys. ¡Por fin! ¡Tenemos la victoria que esperábamos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Semalaria a Dios! ¡Bendecidos a Dios! ¡Ese es el rapto de la iglesia! ¡Seremos arrebatados hasta el mismísimo trono de Dios! ¡Vieces en escala hasta el mismísimo reino de los cielos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos tienen el boleto agarrado ya? ¿Cuántos tienen tu boleto? ¡No lo sueltes! ¡No les dejo! ¡Agárrenlo bien! ¡Hald on to it! ¡Apríétalo bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que si pierdes ese vuelo lo perdió todo! ¡Si pierdes ese vuelo lo perdió todo! ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¡Lessable de la name of our God! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡My soul praise you Jesus! ¡Oiga a tu confidado! ¡Now listen to this carefully! ¿Quiénes son los que se van a ir en ese raptor? ¿Quiénes van a ir en ese raptor? ¡No se resisten un segundo! There's some people on fire today They don't hold back a second Oh no Algo podemos decir por la Biblia One thing we can say by the Bible Solamente tienen oportunidades en el raptor Los creyentes de Jesucristo But only believers in Jesus Christ Have an opportunity to go Los únicos que tienen oportunidades de volar en ese raptor The only people that can go in that trip In that flight, rapture Ningún pecador tiene oportunidades de volar en ese No sinner has a chance Ningún idólatra tiene oportunidades de volar en ese No idolatry will be in the raptor Nadie de los que esclama por los muertos tiene oportunidades de volar en ese raptor Nadie que practica aborto, señor, por qué va a irse Nobody that practices abortion Nadie que se goza la televisión mundana, señor, por qué va a irse Nobody that pizza and worldly TV, go Nadie que se goza la pornografía, señor, por qué va a irse Nobody that enjoys pornography, go la Biblia dice que sin santidad nadie le da al Señor benditos a Dios son los creyentes firmes en Cristo volarán benditos al Señor ¿cómo sabemos que somos un creyente de Jesús? Jesús lo dio bien claro Juan capítulo 7 verso 38 Jesucristo dijo el que cree en mí como ha dicho la Escritura ríos de agua viva correrán por su interior y hablaba del Espíritu que recibirían los que creyeran en Él que los que creyeran en Él quiere decir que sabemos que somos un creyente porque tenemos el Espíritu Santo y ese Espíritu nos da a testimonio de que somos los hijos de Dios y usted sabe que lo tiene porque corre como corriente por todo su interior y usted sabe que usted está feliz porque usted está corriendo de agua y usted está dentro ¡Haleluya! ¡Haleluya! hay multitudes de evangelios que lo tienen en eso hay multitudes de evangelios que no creen en eso deben fabricar la Biblia nueva deben fabricar la Biblia nueva deben fabricar la Biblia nueva haga con los testigos de Jehová hagan una Biblia de ustedes ¿qué gusta que Jehová se haga una Biblia de ustedes? porque no hay nada más importante que eso en la Biblia porque no hay nada más importante que eso en la Biblia Juan el Bautista dijo que Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego John the Baptist dice que Jesús está venido a baptizar con el Espíritu Santo y en fuego vino para que fuéramos hechos espirituales por ese poder para que pudiéramos tener un nacimiento nuevo por medio de ese Espíritu para que pudiéramos un nacimiento nuevo por medio de ese Espíritu para que tuviéramos autoridad total contra el Diablo por medio de ese Espíritu He wants to set a populist party against the devil por medio de ese Espíritu para que ya no fuéramos más pecadores sino los hijos del Dios de la gloria bendito sea su nombre ese Espíritu cuando está en nosotros se manifiesta a través de nosotros por eso Jesús dijo estas palabras Marcos 16 verso 17 dijo estas señales seguirán a los que creyeran no dice esta señal seguirá a los bautistas o a los metodistas eso no lo dice no dice esta señal seguirá a los pentecostales o a los premiterianos eso no lo dice no dice esta señal seguirá a los que creyeran al amado sea su nombre praise his name dijo hablarán nuevas lenguas ahí evangélicos usted le nombra eso hacen una mueca parece que le han golpeado en la cara entonces en qué Cristo han creído han fabricado un Cristo nuevo porque el Cristo mío el Cristo de la Biblia el que murió en la cruz del Calvario el Santo Salvador ese dice que los creyentes de él habríamos nuevas lenguas si usted no las tiene pídale al Señor que se las dé y hoy clama esta agresiva y hasta usted está creyendo y pidiendo y reclamando y luchando usted está agradando al Dios del Cielo el que está mal es el que no las tiene ni las cree el que está mal es el que no las tiene y no le importa eso el que está mal es el que no las tiene y no le importa eso el que está mal es el que no las tiene y dice yo no me interesa las lenguas esa venga despreciando a Cristo Jesús el Hijo de Dios el Señor dijo en mi nombre echarán fuera demonios el que echa fuera el demonio es el Espíritu Santo quiere decir que esa señal se manifiesta en hombres y mujeres que quieren el Espíritu Santo pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán eso se manifiesta en gente que tiene el Espíritu Santo eso no se manifiesta a través de creyentes muertos ni religiones muertas ni religiones se manifiesta a través de aquellos que creen en este Cristo de todo el mundo tener el Espíritu Santo es una orden apostólica el Espíritu Santo es un apóstolico el Espíritu Santo capítulo 5 verso 18 el apóstol Pablo dijo estas palabras el apóstol Pablo dio estas palabras venga con mucho cuidado dijo embriagados he says get drunk venga cuidado venga primero con cuidado para que no se confunda embriagados pero no con vino en el cual hay disolución dice get drunk pero no con vino which is deception sino que ser lleno del Espíritu but be filled with the Spirit oígame oígame como que el acento ser lleno del Espíritu listen to how this thing goes be filled with the Spirit get drunk in the Holy Ghost embriagados en el Espíritu Santo get filled with the Holy Ghost esa es la Iglesia de Jesucristo that is the Church of Jesus Christ esa es la Iglesia de Jesús esto es una denominación esto es una organización humana esto es una organización humana esto es un grupo de creyentes que no es el poder de Dios esto es un grupo de creyentes que no es el poder de Dios que se mueven como Cristo se movió y se mueven como Cristo se movió gloria a Dios gloria a Dios quiere decir que no solamente la Biblia demanda que tengamos el Espíritu sino que seamos llenos del Espíritu but we should be full of the Spirit tan llenos que estemos borrachos en el Espíritu so full that we are drunk in the Spirit cuando le gusta esa borrachera how many of you like that kind of grumpiness aleluya aleluya grumpiness wake up early to pray no sea vago don't be lazy aleluya 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 tiene que sacar tiempo para leer la palabra y meditar en esa palabra we've got to take time to read the word and meditate on the word ayune con frecuencia fast frequently y un punto decisivo sea dirigido por el Espíritu de Dios en sus oraciones demande de Dios que lo dirija por su Espíritu rueguele a Dios que no permita que usted haga nada que no sea en la perfecta voluntad de Dios si usted se mueve en esa forma estará lleno del Espíritu y mantendrá su llenura cuando suene la trompeta volará de esta tierra en pie hacia lo alto desaparecerá de este mundo lo buscarán y no lo encontrarán estará más allá de las estrellas gloria sea Dios bendito sea Jesús escuche ahora con cuidado esta parte que va a suceder después del rapture mejor es que no se entere abajo por los periódicos it's better not to find out by the newspapers it's better not to find out by the newspapers a Laura a Laura a la hora a la hora a la hora a la hora después del rato Jesús ve esta palabra Mateo capítulo 24, verso 21 Dijo, entonces vendrá una tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás Dijo, y si yo no acorto esos días ninguna carne será salva Quiere decir que lo que viene es tan terrible y que pondrá en peligro la vida de toda la población del mundo Eso viene después del rapto Por eso es que hay un rapto Porque el Señor tiene que librar su pueblo de esa tragedia Nosotros somos la novia de Jesucristo No me diga que un novio que ama a su novia la va a dejar abajo una tribulación tan terrible como esa Y Jesús ama a su novia más que nadie que oja la tierra Nos va a librar de esa tragedia Son los días del anticristo Los días de guerra mundial De terremoto mundial De granizo y plagas y hambre como jamás se ha visto antes Terrible que dijo Si no acorto esos días Ninguna carne se salvará Amigo amado Usted está aquí en esta noche Dios lo ha traído Para que escuche los eventos próximos a acontecer Y usted pueda escapar Solo hay una forma de escapar Cristo lo dijo claro Que ahora el subvenido sería como los días de Noé En los días de Noé hubo solo un refugio en el arca El que no entró al arca se ahogó en el diluvio Y ahora es igual Un solo refugio Oígalo bien Un solo refugio Hay un arca también ahora para entrar Hay un arca para esconderse de la tribulación Esa arca Esa arca es Cristo Jesús El Hijo de Dios Escóndase en Él Refugiese en Él Solo Él puede olvidarles No hay otro refugio Cristo es su única esperanza Escape de esos días tan terribles En los cuales millares de personas perecerán a quebar Oiga esto con mucho cuidado ¿Quién va a causar esos días tan terribles de la tribulación? Tan terribles que no escapará nadie si Dios no acorta esos días a tiempo Oiga bien quién va a causar la gran tribulación Apocalipsis capítulo 12 versos 7 El apóstol San Juan dio en fusión una guerra terrible arriba en los cielos Y dice Peleaba el arcángel Miguel contra el dragón y sus ángeles Y dice Michael el arcángel está luchando contra el dragón y sus ángeles Qué clase de guerra Ángeles de Jesucristo contra ángeles del diablo Ángeles de Jesús contra ángeles del diablo Y peleaba Satanás y peleaban todos sus ángeles Pero no pudieron prevalecer Nadie puede prevalecer contra Dios Por eso usted es inteligente Hágase un amigo de Dios Comienza a caminar con Dios Pero entienda al amigo Hay una sola forma de caminar con Dios Una sola forma de ser un amigo de Dios Y eso es convirtiéndose a Cristo Jesús el Hijo de Dios El que tiene al Hijo tiene al Padre que le envió El que no tiene al Hijo no tiene al Padre Si no que la ira de Dios permanecerá sobre él para siempre Y Satanás pelea contra Miguel y el ejército del cielo Dijo No pudo tralecer Y ya no se encontró más su lugar en el cielo Porque conocen la Biblia saben que cuando Satanás se rebeló contra el Señor El Señor lo echó fuera del reino Lo echó fuera a las tinieblas afuera Se llevó con él una tercera parte de los ángeles de Dios Y se llevó con él en la tercera parte de los ángeles Dice todo que está aquí contra quien peleamos Alguien que tuvo tal poder persuasivo Que logró engañar los ángeles de Dios Y le llevó una tercera parte de esos ángeles Ahora no son ángeles de Dios Ya Ahora son ángeles caídos Ahora son ángeles Depravados y pervertidos como el propio diablo Yo el que le sirva al diablo se pone igual que él Pero el que le sirva a Cristo se pone igual que él también Bendito sea Dios En esa posición que está el diablo ahora Con su ejército de ángeles caído Está en una posición muy favorable de estrategia militar De ahí sube al trono de Dios a acusarnos Es el acusador de los hermanos Sube arriba y provoca pruebas contra los pastores Y contra los evangelistas Y contra todos los siervos y siervas de Dios aquí abajo Vienen pruebas Las provoca el diablo Pero no le tenga miedo a las pruebas Dios las permite Para que usted crezca espiritualmente Para que quede una golpiza al diablo Y lo avergüence Y glorifique a Dios Y glorifique a Dios Amados a Jesús Bendito sea su nombre Amados a Jesús Amados a Jesús De esa posición también desciende a la tierra A matar, robar y destruir Es el enemigo de toda la humanidad Aunque usted le sirva en su pecado es su enemigo Él puede servir como usted mejor crea y él está desesperado por cortarlo desde los vivientes No hace amistad con nadie Aborrece toda la humanidad Porque es la creación del Dios Del Dios que lo echó fuera de su reino Le invito sea su nombre Aleluya Pero hoy ya está con cuidado Pero en esta noche Aunque usted esté en pecado Aunque haya vendido el alma al diablo De un salto y caña en los brazos de Jesucristo Y se despida del diablo Y le diga el miedo Sáquenle la lengua Y dígale Me fui con Jesús Que me escapé del diablo Yo soy de Cristo Glorias a Dios Bendito su nombre Este es su noche Amigo querido Salga de la potestad de Satanás Y venga la potestad de Cristo Glorias al nombre de Jesucristo Hay poder en Jesús Fíjense que cuando Miguel ataque a Satanás Ya no tendrá más esa posición en el cielo Y para dónde va entonces Dice Será lanzado a la tierra y con él todos sus ángeles Bueno Piense usted en esto Si esta tierra ahora está tan depravada y tan corrompida Tan llena de violencia de crimen de maldad Depravada como jamás había estado antes ¿Cómo será cuando todo el poder del diablo descienda aquí abajo? Por eso el Señor dijo Si no conto Sofía ninguna carne será salva Sea bendito el Señor Jesús Ahora oiga esto con cuidado Cuando Miguel ataque al diablo o tira a la tierra Ya el rapto ocurrió Esa es una de las partes más lindas del rapto que a mí anhelo vivirla Realmente yo anhelo vivir esa parte del rapto Cuando nos levantemos y comencemos a atravesar por ahí por el segundo cielo Por el espacio exterior Y empecemos a pasar por los cuarteles generales de Satanás Yo quiero ver la cara que el diablo y esos ángeles van a poner cuando el ejército de Jesucristo le pase por el nado y ellos deseando deseando tirando para abajo pero no pueden vamos con el poder total de Jesucristo We're in the total power of Jesus Christ Amen cuerpos de gloria We will be going up in glorified bodies Amen cuerpos igualitos a Jesucristo We are bodies just like Jesus Amen 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 Amen